En esta terca oscuridad Desgarrada por gotas de luz Mirando al mundo caer Yo quiero estar siempre con vos Como una lluvia matinal Donde duerme un vendaval Te apareciste por acá Y me diste vuelta Y la sensación ahora es Como volver a cantar En un lugar nuevo De donde nunca nos fuimos Y creo que este es el final La destrucción total Es que vos tenés tanto amor Yo quiero estar siempre con vos 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 Y la sensación ahora es Yo quiero estar siempre con vos Yo quiero estar siempre con vos Yo quiero estar siempre con vos La sensación ahora es como volver a cantar En un lugar nuevo, de donde nunca nos fuimos Es que yo no hice la canción Yo no tengo corazón Elegime por favor Yo quiero estar siempre con vos 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 Yo quiero estar siempre con vos